¡Suscríbete! Señores y amigas del fútbol, no vayan a moverse, porque créanme, este encuentro va a ser realmente imperdible. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Suscríbete! 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 ¡Ha comenzado el partido! Primer intento del equipo, primer remate Supo cómo dominar la pelota Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir Le haya jugado en contra Firme y atento para despejar Ahora saque de banda Abre la defensa con un paso entre líneas Atención, pelota larga Verón Está habilitado Cuidado que puede terminar el gol La saca fuerte hacia arriba Batistuta Y arranca la contra Recibe el paso en el área Traba, lucha y gana el balón Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Verón Como recordarán Necesitan sí o sí ganar el partido para seguir en carrera Sanetti Se lanzan con todo en la contra Corta el balón y frena el avance Correctísimo Envío largo del arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Gran paz a través de la defensa Todo sigue en un amargo 0 a 0 Verón Me parece que quiere enganchar por adentro La cruzan al medio Aleja el peligro por ahora La juega larga A ver si llega Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Samuel La tira hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Se la saca de encima Abre muy bien la defensa con este pase Saca el balón Y aleja el peligro Ahí saque lateral Ortega Verón No puede hacer pie La juega bien hacia adelante La juega profunda La hizo muy bien Era muy buena Una lástima Una chance Que desperdicia el equipo Creo que el problema fue Que anunció demasiado Se pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Tremenda barriga Es falta Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Tranquilo que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico La juega hacia la banda Largo y al espacio Y levanta la pelota Esta es clara Puede pegarle Batistuta Sanetti Samuel La tira larga cerca del área Ortega Es un pase que rompe la defensa Abre el juego Y lateraliza el ataque La tira larga Rechaza el balón para salir del agua No estuvo mal la construcción de la jugada Pero le faltó un poco de velocidad De sorpresa para abrir los espacios Se la pasa el arquero No paran de llover centros en el área Diego Es que teniendo una referencia del área es una tentación A veces el camino más simple es el mejor Por algo todos los equipos siguen usando el mismo recurso Desborde y centro Para algunos es aburrido Para otros es predecible Pero nadie niega que es eficaz Balón largo hacia los delanteros Gran corte, intercepta y gana el balón Sanetti Ortega Pelotazo larga Cabeceas puede ser Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada No lo más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho amigos La gente vino a gritar goles A sentir emociones Esperemos que llegue en la segunda parte Por ahora Esto está cero a cero Acomoden ser el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Nadie pudo romper el cero Durante la primera mitad A ver si arriesgan un poco más muchachos Tengo el gol atragantado Se la saca de encima Pasó muy bien Abre el juego Y lateraliza el ataque Pasa el arco Le pegó al arco Pero qué buen intento De volea Pero qué bien le pegó Sanity Verón Busca al delantero A ver si lo encuentra La saca justo con buen rechazo Enorme pelota Batistuta Estaba bien ubicado No la pudo meter Qué bien se anticipó a los defensores Para cabecear ese centro Un esfuerzo que quizás Hubiera merecido un poco más Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Samuel La saca fuerte allá arriba Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Llega al fondo A ver si saca el centro Qué buena pelota Le pusieron Ahí está Puede ser el gol La juega bien hacia adelante ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Ha sido un partido De ida y vuelta Pero seguimos Shingoli Saca el remate Qué buena atajada del uno Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Reciben zona peligrosa La tira larga cerca del área Salen de contragolpe Verón Se la saca de encima Ortega Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Cambia Y la manda al centro Busca al delantero A ver si lo encuentra Batistuta Busca al delantero Con un pelotazo Se adueñaron Se adueñaron De la mitad de la cancha Están obligando Al rival A equivocarse No pueden dar Ni tres pases seguidos Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Gran jugada Allí va el centro Pasado Caballero Pone las manos Y se adueña De la pelota Samuel Balón largo Hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Lucha por no perderla Verón La juega hacia arriba Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Verón la tiras lejos de su campo Verón la tiras lejos de su campo Buen centro al área Con el partido empatado Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Ortega Ortega Intenta un pase al vacío Ahí va Puede tirar Que atajada por favor Magnífico el uno Esta no es una atajada cualquiera Ortega la juega corta Va llegando el centro Va llegando el centro Centro rechazado por la defensa Asegura hacia atrás Dentro el arco El uno El uno El uno Salvada monumental de Arquero Impresionante lo de Arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Sanetti ¿La aguantará? Estable Atención Que ya le pegó Tiro libre Dice el árbitro Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Batistuta Batistuta ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! Amigos del fútbol Un momento Y un gol ¡Histórico! Tenía el grito Atragantado Pero ahí está Se abre el marcador Y pasa A ganar Tiene clase Tiene precisión Un gualter Ese pie Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero Vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Lograron la ventaja en el marcador ¿Podrán sostenerla En los últimos minutos? Es un excelente gol Pero ojo Que todavía le pueden dar vuelta al partido Otra vez firme la defensa Hoy están impasables Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Es un pase que rompe la defensa Suena el silbato del juez Y esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Fue un partido cerrado Con un solo gol Que terminó siendo determinante Para quebrar la paridad Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Creo que el técnico Tiene responsabilidad en esta caída No hizo nada Para contener los desbordes Del conjunto rival Igual no hay que achacarle Todo a la defensa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!